Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe. Ya está aquí, bueno desde ayer, la nueva actualización de Warframe, la cual trajo consigo la nueva Warframe Kumei, su arma principal que se llama Higasa y su arma de Asta que es la Amanata. Bastante interesantes las dos, tienen, bueno, en comparación en conjunto con Kumei, tienen varias cositas que vamos a tratar en un video futuro. Por ahora vamos a hacer este video para todos aquellos nuevos jugadores que lleguen después de la actualización y pues se topen con esta Warframe y no sepan cómo van a adquirirla. Hay una misión que se les va a activar después de que ustedes hablen con Saya. Lo primero que deben hacer es hablar con Saya en Cetus. Así que hablando con esta NPC, directamente que ella siempre va a estar al lado de Konsu, miren que les está colocando Konsu y Saya, pues ella es la que se va a encargar ya directamente de hablar, de activarte el altar de Kumei. Ya toda esa parte la hicimos el día de ayer en directo, que si no me está siguiendo todavía en Twitch, te recomiendo que me sigas en la plataforma de Twitch, estamos como Maomix Games, igual que el canal que tenemos aquí. El altar de Kumei está justamente por aquí. Este es el altar, justamente en la entrada, te devuelves un poco y listo. Aquí está todo lo que tiene que ver con ella. 1. Visiones de Saya o Visiones de Saya Camino de Acero es la misión que tenemos que realizar para poder conseguir las partes o la currency para comprar dichas partes. Mis recomendaciones, no compren absolutamente nada con las perlas del destino hasta que ustedes vean que ya por lo menos les falta una parte, dos partes. Ya por lo menos hicimos nuestras misiones y cuando terminamos, las repetí como seis veces más o menos, conseguimos el plano principal de Kumei y conseguimos los sistemas. Eso quiere decir que actualmente me falta solo las neurópticas y el chasis. Lo mismo va a pasar con todo lo que tenemos en la parte de abajo. Ya conseguimos el plano de la empuñadura de la amanata, que es el arma de asta. Esta arma de asta requiere de dos hojas, una empuñadura y el plano principal. O sea que esta parte tendrían que comprarla dos veces, esta una sola vez y esta una sola vez. Lo mismo los mods que tenemos de aumento, estos todavía no los tengo, estos sí vamos a tenerlos que conseguir a menos de que los consigamos con dropeo. Así que mi recomendación es repitan la misión, vean que es lo que les está faltando y ya cuando por lo menos tengan, que les falten dos, tres cosas, un ejemplo y tengan los puntos suficientes para comprarla, pues en ese punto ya ustedes van a proceder a comprarla. Bueno y hablemos acerca de la nueva defensa del santuario. A pesar de que se llama defensa, como no hay una barra de salud en los objetivos, pues no vamos a tener ninguna oportunidad de que la misión falle. A menos de que pues eliminen a todo el escuadrón, pero es cosa de que no va a suceder. En general tenemos el altar de Kumei que ya se los presenté anteriormente y hay dos puntos en los cuales debemos controlarlos durante X cantidad de segundos y vamos a tener unas ciertas ofrendas que nos van a salir. Las ofrendas tenemos que llevarla hasta el altar de Kumei. Son un total de cinco ofrendas presentadas al altar. Cuando terminemos de llevar esas cinco ofrendas al altar, pues vamos a tener que hacer una especie de exterminio. Van a salir un total de 30 infestados por cada miembro del escuadrón. Si estás yendo solo, pues solamente vas a tener que matar 30, pero dado el caso de que tú vayas con cuatro, en este caso sería un total de 120. Y al final sale el jefe Oni infestado, cual va a tener dos barras de salud. Cuando elimines la primera, va a entrar en un estado de invulnerabilidad, con lo cual necesitas llevar dos ofrendas más al altar para poder hacerlo nuevamente vulnerable y terminar eliminándolo de manera efectiva. Mis recomendaciones para esta misión es llevar warframes que generen mucho daño en área. El caso de una Ember, el caso de una Sarim, un Bolt, warframe de ese tipo. Recuerden que los infestados no es que tampoco tengan mucho, digamos, aguante. Entonces los vamos a eliminar de manera rápida. Cuando se elimina el Oni, al final este va a dejar caer unas perlas del destino. Las cuales si lo hacemos en camino de normal, nos da entre 14 y 18, pero en camino de acero nos da entre 20 y 24. Tengan en cuenta que en camino de acero se incrementa la dificultad. Nos vamos a demorar un poco más. En camino normal, la misión la estamos realizando en más o menos 3 minutos. En camino de acero todavía no he hecho la prueba, no vale mucho la pena. A pesar de que estas perdas del destino las deja caer el Oni infestado que nos va a salir al final, pues no es un drop que se ve afectado por potenciadores de recursos. Ayer en directo, pues uno de los seguidores me informaba de que sí le estaba afectando el potenciador de recursos, pero puede que haya sido algún error de Warframe porque legalmente la wiki nos dice de que no se ve afectado. A lo largo de la misión también vamos a tener una serie de bendiciones por parte del santuario. Son un total de 6. Tenemos la fiesta del gusano Liria, la cual va a ser invulnerable a todo el escuadrón durante 30 segundos. Kabats Gemelos, el escuadrón va a obtener un efecto de robo de vida constante durante 30 segundos. Ondas en las profundidades, el escuadrón va a obtener un beneficio de probabilidad crítica durante 30 segundos. Las virtudes nos va a dar mejora de daño de calor durante 30 segundos. Estrellas de perfección permite que el escuadrón obtenga mejoras de velocidad de sprint y velocidad de parkour también durante 30 segundos. Y las fauzas del idolón, el escuadrón obtiene mejoras de velocidad de recarga y velocidad de disparo durante 30 segundos. Bueno, y pasemos ahora a la tabla de recompensas de esta misión. Tenemos una sola tabla de recompensas. No hay rotaciones como pasa normalmente en supervivencias o en defensas. Tenemos Endo por 450, tiene un 10%. Tenemos Reliquias Meso, hay un 6,43% de Drop Rate. El plano de la espada, bueno, no de la espada, sino del arma de asta, tiene un 4,09%. Tenemos también el plano del mango, va a tener un 4,09%. La hoja, 4,09%. El cañón, 4,09%. Mejor dicho, todas las partes, tanto de la Warframe como de sus armas, tiene una probabilidad de 4,09%. Recuerden que los mods de aumento para las dos armas de Kumei no están dentro de esta tabla de Drop. Así que les va a tocar comprarlos, quieran o no quieran. Y bueno chicos, pues eso es lo que tenía para compartir con todos ustedes con respecto a este video. Espero que le hayan pasado muy bien. Recuerden seguirme en Twitch, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Y compartir este video con todos los nuevos jugadores que seguro les va a servir. No siendo más, pues yo me desconecto muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga y chao, chao. Gracias por ver el video.